Se han liberado dos nuevos ejemplares de lince ibérico en el área de reintroducción del río Guarrizas, en una conocida como de esta de las yeguas, en el término municipal de Vilches. En concreto, se trata de la hembra Nambroca y el macho Nacar. Con la suelta de estos dos ejemplares, continuamos con las liberaciones de lince ibérico previstas para 2017 en el área de reintroducción del río Guarrizas en la provincia de Jaén, en el marco del proyecto LIFE y Berlince, que pretende recuperar la distribución histórica de este felino en la península ibérica.